El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de atención de emergencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó cuáles son los criterios para realizarse una prueba de antígenos para detectar el COVID-19, ya que con el surgimiento de Omicron y el alza de contagios, la demanda de este servicio se ha saturado y en muchas ocasiones se lleva a cabo cuando no es necesaria. El comisionado para la atención de la emergencia de coronavirus señaló que las pruebas rápidas deben llevarse a cabo cuando una persona presenta síntomas compatibles con el COVID-19, como tos, fiebre, dolor de cabeza y garganta, así como disminución del gusto y el olfato, y ataque al estado general. Si se presenta tres de estos síntomas o más, recalcó el experto, es el momento para realizar un test. Pero si solo se presenta una de estas molestias, no se trata necesariamente de coronavirus, mucho menos si no se presenta sintomatología alguna. Sin embargo, también señaló que esto no aplica para el caso de las personas que padecen alguna comorbilidad. El integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que tener acceso a una prueba no es un privilegio, sino que han sido mal empleadas. He visto pacientes que llegan con cuatro o con cinco pruebas, y las pruebas no hacen ninguna diferencia en el manejo de los pacientes, señaló. En época invernal, como se comprobó el año pasado, a los casos de COVID-19, se suman los contagios por influenza y gripe estacional. Sin embargo, el académico de la Máxima Casa de Estudios mencionó que no es necesario afinar el diagnóstico, es decir, diferenciar entre qué enfermedad es la que se padece, ya que por ahora las tres enfermedades se monitorean y controlan de manera similar, a través de aislamiento, vigilar la temperatura, oxigenación y evolución. Mauricio Rodríguez recordó además que el mejor cubrebocas es el que se usa y se usa bien. Insistir tanto en los cubrebocas de alta eficiencia, lo que puede hacer ahora es generar un gasto que las personas no pueden hacer, como comprar un KN95 todas las semanas, consideró. Recordó que el cubrebocas eficaz será aquel que cubra nariz y boca perfectamente y se encuentre bien cerrado. No importa si este es de tela, siempre y cuando sea de tres capas hay que promover el uso de cubrebocas y el aislamiento, recalcó.